Bueno, tenemos un par de consejitos donde las mamás o los papás pueden poner en práctica, ahora sobre todo en esta época del año donde hace mucho calor. El principal es la exposición a la luz solar, tratar de no exponerlos en los horarios que no están permitidos, que es de 11 a 17 horas, tratar de llevarlos a la pileta después de las 17 horas o antes de las 11 de la mañana. Usar ropa clara, de colores claros, no oscuros y sobre todo que sea de algodón. Eso lo que hace es atraer menos la luz solar, ingerir abundante cantidad de líquido y sobre todo el uso del protector solar, media horita antes de llevarlos a la pileta y después cada dos horitas, porque los chicos entre que se bañan, el protector se va saliendo y bueno, la idea es que se vaya reemplazando lo que se sale, cada dos horitas. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Bueno, hemos tenido ya un par de consultas desde que empezó la temporada de pileta. Hemos tenido muchas otitis, conjuntivitis, diarreas, sobre todo por ingerir el agua de la pileta, fiebre, faringitis, aunque es raro verlas en esta época, todavía siguen chicos con anginas con placa, están haciendo, y bueno, mucha diarrea sobre todo, gastroenteritis. ¿Qué hay que hacer con lenito con diarrea? Bueno, lo primero es consultar al médico, no automedicarlos, y bueno, darles mucho líquido, que sobre todo la deshidratación se trata con la ingesta de líquidos, y sí consultar al médico sobre todo cuando empiezan con muchos vómitos, porque el chico se deshidrata mucho más rápido que un adulto. Entonces apenas empiecen con vómitos o diarrea, lo ideal es consultar con el médico. La consulta es, ¿qué podemos hacer en casa para que no vengan tantos alacranes? Bien, las consultas para la casa, sobre todo los niños evitar que estén descalzos, sacudir siempre la ropa antes de colocársela, ropas y zapatillas, o jotas, lo que usen, y bueno, la desinfección. Hemos tenido ya, yo he tenido dos casos de chicos con picaduras de alacranes, que por cierto fueron de síntomas leves, no hizo falta derivarlos. Pero bueno, tratar de desinfectar las casas, los hogares, y sacudir la ropa antes de ponérsela. Porque el motivo de la picadura ha sido eso, han estado en la ropa o en los pantalones, y bueno, no se sacudieron y fue donde picaron. Muchos mosquitos también, doctora. Sí, sí, la verdad que sí, mosquitos y de gran tamaño. Bueno, sí, de eso, bueno, lo ideal es el uso de repelente. En los chicos vienen repelentes para niños, sobre todo en los bebés viene uno especial que es con citronela. No deben colocarle el mismo que usa el adulto, porque pueden intoxicarlos. Así que bueno, consulten con el médico, con su pediatra, para que les dé el repelente adecuado. Y bueno, sobre todo eso, repelente, uso de muchos repelentes. Bien, y a disfrutar del verano con precaución. Seguro, seguro, sí, sí.